Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este capítulo 2 en Pedro el escamoso segunda temporada, Pedrito lleva a su padre a la fiesta de la empresa pero le aclara a su papá que se porte muy bien, allí Pedro conoce a Fernanda y queda matado con su belleza, la mujer intrigada le pregunta a Pedro que relación tiene él con Pedrito, pero Pedro le engaña y le confiesa que es su padrino, Pedro Junior al ver esta escena de su papá con Fernanda la mamá de Mariana su novia va al rescate de la suegra ya que piensa que Pedro le está molestando, dentro del carro Pedrito muy molesto le reclama a Pedro que por qué está molestando a Fernanda, Pedro Junior le dice usted en su lugar y yo en el mío, entonces Pedro Corales le dice que hoy mismo se va de su casa, luego Fernanda entrará en un enorme desespero luego de encontrar a Mariana en la oficina a altas horas de la noche pues la joven parece inconsciente, entonces Fernanda llama a Pedrito que se vaya a la clínica, allí Pedro Coral se entera que la doctora Fernanda es la mamá de Mariana, la novia de Pedrito, su hijo. Gracias. 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 Gracias.